Bienvenidos a un nuevo video, bueno tenemos hoy otra estimación de casetas, gasolina y tiempo estimado de recorrido por las carreteras de México y en esta ocasión es un video que nos han pedido mucho ahí en los comentarios, es Ciudad de México a Guadalajara por ahí les comento que nos han pedido algunos de Cuernavaca a Guadalajara, de Querétaro a Guadalajara vamos a irlos haciendo poco a poco, bueno pero como referencia vamos a utilizar Ciudad de México y el Zócalo nosotros los que somos chilangos, bueno nos conviene así más fácil los que están en las orillitas más o menos calcúlenle, la verdad si estás por ejemplo en Toluca ya nada más le aumentes el pedacito de Toluca o estás en Puebla le aumentes el pedacito de Puebla, pues no es tan complicado pero bueno tenemos entonces este para mis amigos Jalisquillos ah les digo Jalisquillos porque yo también tengo ahí como que, como dice el ángel Aguilar un 20% de Jalisquillo, no yo si, si por ahí mis parientes si son de allá de Guadalajara saludos para todos los parientes de Tepatiklán y bueno vamos a iniciar con esto porque son 10 casetotas que nos tenemos que aventar y son 541 kilómetros, la verdad que no está tan lejos ya cuando hemos visto por ahí recorridos como los que estamos haciendo de Cancún y algunos otros no, bueno vamos a iniciar nuestro recorrido está facilísimo, nos vamos a ir hacia el norte, vamos a tomar el circuito mexiquense y vamos a pagar la caseta de Tultepec que nos va a costar 59 pesitos vas a agarrarla rumbo a Querétaro, después de esto de que pague la de Tultepec te sigues un ratito, te sigues aquí me dicen 15 kilómetros, ah pues está rápido mira y vas a pasar la caseta de Jorobas, esa te cuesta 92 pesos te sigues todo esto hasta el entronque de Jorobas con Jilotepec, ahí no paras caseta te sigues durante 18, perdón 33 kilómetros, más o menos 18 minutos y después de esto vas a agarrar el libramiento de Ciudad de México con entronque de Jilotepec en Atlacumulco bueno esa es la caseta Atlacumulco Querétaro, son 120 pesos es una de las casetas que nos va a desviar que cuando vamos de Querétaro vamos a agarrar ahora si hacia el oriente, ¿no? Atlacumulco Querétaro, 120 pesos, bueno ya pagamos esa caseta y nos vamos a agarrar en el entronque de Atlacumulco con Temazcalcingo ahí Temazcalcingo también, también tenemos porcentaje de temazcalcinguenses aquí en la sangre, hoy está muy revueltita esta sangre, pero bueno ahí saludos para la gente de Temazcalcingo y ahí vamos a pagar la caseta de San Juanico que son 59 pesos te sigues un ratito más, a ver vamos a ver de San Juanico te sigues durante 16 kilómetros, vas a pasar Tlalpujagua después de esto agarras el entronque con Marabatío, Michoacán y es la caseta de Contepec, Contepec, Michoacán, son 59 pesos ahí llevamos ya 5 casetas el recorrido no es tan largo así que te lo puedes aventar en un solo tiro así como que sin estarte haciendo tus paradas para comer y eso pero ya si eres así como que muy de esos que quieren llevártela con calma y todo eso, bueno tienes bastante tiempo el recorrido más o menos son como unas 5 horas, ¿no? bueno después de pasar con Tepec vamos a agarrar el entronque de Marabatío con Morelia ahí vamos a pagar la caseta de Sinapecuaro, son 182 pesos y ya empiezan a subir los precios, ¿verdad? se sienten ya, ya no estás pagando sus 20 pesitos ahora sí 182 pesos y de Sinapecuaro nos vamos a ir al entronque de Panindícuaro Panindícuaro, ¿eh? ahora sí lo dije bien Panindícuaro, son 237 pesos es nuestra caseta más cara allá en Michoacán sigues derecho, derecho, derecho en el entronque con la barca que dice entronque barca Guadalajara ya prácticamente ya estás de aquel lado ya dicen los letreros Guadalajara así en grandote ya el tequila ya empieza a oler ya empieza a oler el tequila en esta octava caseta la de en cuando ahora ya no me quiere salir en cuan dureo, en cuan dureo y para último vamos a pasar en el entronque de barca con Guadalajara es la caseta de Ocotlán son 180 pesos, es nuestra novena caseta y prácticamente ahí ya estás escuchando los mariachis así a lo lejos ya se alcanzan a escuchar ahí algunas notas de del cielito lindo y nuestra última caseta es la que vamos a pagar en Tonalá en el entronque de Tonalá se llama la joya es de 70 pesos ya ahí nada más te sigues derecho al entronque de Tonalá dice Guadalajara te quedan ahí unos 14 kilómetros 12 minutitos después de tu última caseta y estás en Guadalajara ahí tomándote un jarrito loco de esos de 40 litros o que más puede ser en Guadalajara comerte una torta ahogada no sé a ver ahí dejen en los comentarios que es lo que se puede hacer en Guadalajara escuchar mariachis tomar tequila torta ahogada bueno después de todas estas 10 casetas nos vamos a gastar 1185 pesos recuerde son costos aproximados en lo que estamos hablando puede subir hay gente que por ahí en los comentarios dice no es que yo no me gusta irme por esa ruta yo tomo otra y pago 10 casetas más te faltaron 7 me dicen algunos como le haces o que o algunos dicen que este que sus tiempos de recorrido son a la mitad de lo que estamos considerando recuerden que estos estimados los sacamos de varias páginas de internet entre ellas extrasaturruta.com bueno en gasolina los vamos a gastar en un carro 4 cilindros todos los videos lo repito en un carro 4 cilindros de esos de consumo bien de 17 kilómetros los pueblitos de esos bien chiquititos donde apenas cabemos aquí voy así medio agachado pero pues voy ahorrando bastante dinero y en gasolina son 652 pesos aproximadamente ya depende de la gasolinera donde te toques si es de esas que la Profeco no ha calificado con palomita verde y todo eso pues si te puede salir un poco más caro menos no menos no vas a gastar menos por ahí si alguien ya está menos déjenos en los comentarios para darle ahí un reconocimiento y en total nos vamos a gastar 1837 pesotes en un viaje con caseta de gasolinas a Guadalajara Jalisco desde Ciudad de México y igual los 2837 de regreso nos vamos a hacer 5 horas con 20 minutos aproximadamente ya saben viajando viajando relajados ahí a los 100 120 máxima es una buena carretera no tiene muchas curvas está cuidadita está muy arreglada ahí los consejos ya saben usar el cinturón de seguridad si toman no manejen que más ese es toman no manejen creo que no funciona ya lo han dicho por años y no nadie ha hecho caso verdad bueno pues esperemos que en este video alguien por lo menos uno que diga no pues si toman no manejo ya saben el vehículo en buenas condiciones la llanta chequen las que anden bien pues compren son de llantitas nuevas y ya las ven así media delizona la verdad que nos combina a todos ustedes por su seguridad y también a los que vamos a un ladito que no se nos vayan a venir encima y que se les ponche la llanta bueno si quieren más rutas recuerden mandarnos florecitas estrellitas zapatitos no sé pasteles todo lo que mandan ahí en las en las plataformas suscríbete al canal también tenemos la opción de miembros del canal donde vamos a estar platicando acerca de otras cosas y si quieres apoyar todos estos videos donde damos las opiniones damos los costos de gasolina los estimados de casetas suscríbete y deja en los comentarios que otro video quieres que otra ruta quiere que hagamos mi nombre es Everardo nos vemos en un siguiente viaje hasta la próxima chao chao chau chau chau